¡Vamos a brindar un fuerte aplauso para el maestro Álvaro Gabriel Díaz Rodríguez Que viene con la orquesta de cámara La quinta sinfonía de Beethoven, primer movimiento Sinfonía número 40 de Mozart, primer movimiento Y Obertura, el Barbero de Sevilla de Rossini Un fuerte aplauso para este concierto de aniversario de la UABC Gracias 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 Gracias